Bueno, las cámaras después de 3, 4 años que ya tenemos instaladas y que se siguen colocando, no han dado una solución importante a los problemas de seguridad que tienen hoy las parejas. Siempre ha servido para resolver medianamente, porque de todos los hechos delictivos que se cometen en las parejas, no sé si resuelve el 5, el 6, el 10%, francamente son cifras que estoy estimando. Pero hay otra realidad, no sirven como herramienta de prevención. Nosotros nos hemos cansado de decir que tienen que tener monitoreo esas cámaras, principalmente los fines de semana donde hay más probabilidad de que se cometa algún delito, de que se cometan hechos de violencia y que monitoreando en vivo se puede llegar a prevenir principalmente algún acto de violencia, algunas grescas o peleas entre... Insisto. Claro, insisto, exactamente. Eso no se quiere hacer, nos han argumentado cosas hasta, si se quiere, un poco ridículas de que no, que las cámaras pueden llegar a descubrir alguna infidelidad entre un vecino y otro vecino. O sea, cosa totalmente ridícula, ridícula. O sea, estamos priorizando ese tipo de hechos por sobre la seguridad de las personas. Pero además la cámara, el hecho de que sea en directo, en vivo y tome la imagen en el momento, no hace nada distinto que si acumula información y después la muestra también estaría metiéndose en la intimidad. Sí, obviamente, obviamente, que es así. Pero no lo ves en directo. No lo ves en directo y bueno, también es verdad que rastrear esa información de 60 y pico de cámaras, también es complejo. Pero, digamos, simplemente hay que confiar en la persona que tiene esa función, que creo que se puede confiar perfectamente. ¡Gracias!